Mientras se acentúan las protestas por el derecho a la salud y a la vivienda, en la Universidad Libre empezó la Cuarta Cumbre Nacional por la Paz. Vamos a ese sitio con Natalia Binazco. Natalia, buenas tardes. La cumbre se lleva a cabo cuando aún no hay consenso entre las FARC y el Gobierno sobre el mecanismo de refrendación de los acuerdos que se vayan a lograr en La Habana, quienes han intervenido en la primera jornada. Hola, Stephanie. Buenas tardes. Pues importantes personajes como el jurista y expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán y catedráticos como Carlos Medina han hecho parte de este primer día de cumbre. Incluso el futbolista uruguayo Alexis Viera, quien vino para dar su testimonio de perdón y reconciliación luego del atentado del que fue víctima durante un robo. Pero el tema principal de este evento han sido, por supuesto, los diálogos de La Habana, a los cuales los asistentes le han manifestado su apoyo. Con la presencia de reconocidos líderes políticos y académicos, se dio apertura a la Cuarta Cumbre Nacional por la Paz, organizada por la Universidad Libre, que tiene como tema principal los diálogos entre el Gobierno y la insurgencia. El expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, fue el primero en intervenir en este evento, donde tocó asuntos como el plebiscito, manifestando que sea cual sea el mecanismo que apruebe el Congreso, lo más importante es el apoyo de todo el pueblo colombiano a los acuerdos de La Habana. Lo más importante sería que ni siquiera por mayoría, sino desde mi punto de vista, ojalá por unanimidad, todos los colombianos apoyemos el proceso de paz. La sociedad lo va a aprobar, lo va a apoyar y se quiere que sea mediante una votación. Ahí es que esperar cuál mecanismo se acuerda en el Congreso. Asimismo, el jurista resaltó la importancia de la declaratoria de un cese bilateral al fuego para darle fin al conflicto en el país. Estoy totalmente de acuerdo en que haya cese bilateral al fuego, en que se pacte el cese al fuego, es decir, la terminación del conflicto armado. La terminación del conflicto armado como un paso previo a unas reformas de carácter social, de carácter económico para profundizar la democracia, para que pueda haber paz con justicia social en Colombia. Los académicos aseguraron que esta cumbre es la mejor forma de empezar a hacer pedagogía de paz y fortalecer el apoyo de todos los sectores hacia el proceso. Desde la academia somos los que de una u otra manera hacemos investigación y hacemos proyección social y esta es una de las maneras de proyectarse desde la universidad hasta los diferentes niveles del pueblo, de las comunidades y sobre todo que las memorias de este evento se van a correr traslado a La Habana para que los señores negociadores, bien sea del gobierno o del grupo alzado al margen de la ley, tengan conciencia de qué es lo que ese pueblo quiere de ellos. Entonces vamos a empujarla y a darla toda porque tenemos que pasar esta página que en pleno siglo XXI pues con una guerra de la edad media, el único país del mundo donde las tierras se consiguen a plomo, no puede ser, toda la gente colombiana que esté mamada de la guerra y que quiera un país mejor para sus hijos y sus nietos pues tiene que meterla y jugársela toda por este proceso de paz. Mañana el evento contará con la participación de los senadores Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco y del escritor William Ospina, entre otras figuras de la vida nacional destacadas por su compromiso con la paz y la reconciliación del país. En el marco de esta cumbre se tiene programada para esta tarde la actividad Veamos Fútbol en Paz en la que se habilitará una pantalla gigante aquí en las instalaciones de la universidad para que todas las personas puedan disfrutar del compromiso entre la selección Colombia y Chile. Esta es toda la información, Estefan y siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. La paz pasa por el respeto a la...